Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Liberty Media descarta otra posible venta de la Fórmula 1 y bueno, como dicen ellos aquí, pediría más que lo que nos ofrecen y bueno, luego de una nueva oferta de parte de Arabia Saudí por los derechos de la categoría reina al automovilismo internacional el presidente de la compañía promotora y propietaria de la Fórmula 1, o sea Liberty Media, confirma que no van a vender lo derecho por aquella cantidad y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos la Fórmula 1 está en un constante crecimiento mucho más desde la llegada de Liberty Media a la temporada 1018 y bueno, esto generó que en los recientes años hayan habido más empresas interesadas en hacerse con los servicios del gran circo algo que Liberty Media descarta que se encuentre en venta y bueno esto no es algo nuevo porque ya desde comienzos de la temporada se rumoreó acerca del interés de Arabia Saudí de comprarle los derechos sin embargo, esa mencionada oferta fue rechazada por esta entidad estadounidense porque no estaban interesados en venderlos y bueno, hace poco cada uno de los rumores indicaban que los saudíes volvieron con toda la artillería con una oferta de 20 mil millones de pesos sobre la mesa para conseguir los derechos a la retransmisión esto es algo que Greg Mayfield, quien es el director, quien es el presidente y director ejecutivo de la empresa Liberty Media confirmó, lo confirmó y dice que lo rechazaron por completo y bueno a pesar de las buenas relaciones con Arabia Saudí, quienes son socios a través de la petrolera local Aramco siendo uno de los principales patrocinadores globales de la Fórmula 1 y teniendo una competencia allí disputada precisamente en Jeddah piensan que una oferta de 20 mil es mínima y pedirían más en caso de querer desprenderse de ellos y bueno, esto es lo que comentó el mismísimo Mayfee para el medio Walker Webcast he dicho esto públicamente antes, los saudíes han sido nuestros socios en un par de cosas tienen una carrera allí y Aramco es patrocinador pero nunca se acercaron a nosotros bueno, y francamente 20 mil millones no sería un precio atractivo se cotiza 17, 18 millones de dólares, ¿por qué 20? pedirían mucho más que eso somos muy optimistas de cara al futuro eso concluyó el mismísimo Mayfee al respecto y bueno, y con esto me despido, adiós, que a mi fuera, chao